Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros Tenemos una nueva invitada, nuestra querida Arantxa, buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Buenas noches Preguntabas que, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué nos pasa directamente? Es que la degeneración es absoluta y bueno, pues tienen controlados los medios de comunicación y nos damos cuenta de que nos están gobernando auténticos delincuentes y que además les da igual que se sepa, que no se sepa, no tienen pudor Es todo tan obsceno que, bueno, pues nada, a resistir, no solamente a resistir, es que yo creo que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano Para que ya se vayan, los van a tener que echar, no se van a ir Y no solo que se bañan, es que esto ya no consiste solo en echar a Sánchez, que es urgente, es primordial Y a toda su caterva, es que España necesita una vuelta Una catarsis Una vuelta muy importante Es que estamos viendo cómo está el país de echadito a perder Lo hemos visto con no solo su incompetencia política, lo de la gota fría de Valencia No solo es eso, tú lo sabes bien, es un problema que está ya, digamos, en la ibris del propio Estado Está el país en una decadencia moral en la que este es el salve, es el que pueda El coge el dinero y corre, el que el Estado hace como que paga, la gente como que trabaja Y es una pena, porque este es un país, es la cuarta potencia de Europa Que la va a dejar de ser en un momento dado, porque si seguimos así, acabamos siendo el culo del mundo Con perdón, pero es un país que tiene inmensas posibilidades Y que estamos, ahora mismo, no solo tenemos que echar a Sánchez Que por supuesto es imperativo Es que tenemos que darle un empujón a esto y un repaso de arriba a abajo Y antes estabais comentando que en Moncloa hay muchísima gente trabajando Muchísima gente, es que todos ellos participan de todo lo que está pasando Y les da igual, y ellos quieren seguir Y es una degeneración, a mí me parece tan terrible Que te extraña cuando Quién está gobernando, Pedro Sánchez, quién era su yerno No, su yerno Su suegro Su suegro El dueño de un puticlub ¿Quién era el padre de Begoña Gómez? El dueño de un puticlub ¿Quién era el Escoldo? El portero de un puticlub ¿Quién era Ábalos? El torrente El torrente de los puticlub ¿Quién era el Tito Berni? ¿Quién era? Si es que, que eso extrañáis Si es que hemos elegido a la basura de la basura de la basura que hay en este país Sí, pero tenemos al fiscal general imputado Que no es un portero de discoteca Y el resto de fiscales Es que, a ver, la fiscalía tiene muchísimo poder Entonces, a mí eso de la obediencia debida Es que me indigna No, señores, ahí hay un fiscal general que no ha querido dimitir Pero es que tiene unos compañeros que pueden hacer que dimita O directamente no seguir sus órdenes Porque ahora mismo la fiscalía está en una situación Donde todas aquellas personas Todos los fiscales que están contaminados por el fiscal general Pues pueden decir lo que quieran Pero tienen debajo a fiscales que tienen que decir Yo no obedezco a la fiscalía ¿Estás poniendo de ejemplo la banalidad del mal de Janadana? Es decir, aquello de que hay normas o jefes o reglas Que son absolutamente intolerables Y sin embargo, por la obediencia debida, tú obedeces ¿No, señor? Eso también lo hacían los nazis Sí, eso lo hacían los nazis, la banalidad del mal Pues vamos a centrarnos en el hermano de Sánchez, amigos Que es una vergüenza sin paliativos Dice la noticia David Sánchez Ante el juez Los negocios en Portugal del hermano del presidente Tenemos a uno de los abogados de la acusación Contra el hermanísimo El señor José María Bueno, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal, Jesús? El señor El hermano de Sánchez Está imputado de cinco delitos Decía Pilar Alegría Que no se le está investigando Por una fortuna de un millón cuatrocientos mil euros Sino por sesenta y ocho mil euros No sé si eso es verdad o mentira Usted como abogado de las acusaciones lo podrá desvelar Y cuéntenos todos los delitos que ha ido cometiendo el hermano de Pedro Sánchez Para ponernos un poco al día Porque con tanta corrupción es imposible seguir todos los casos Bueno, realmente es demasiado pronto para poder afirmar cuáles son los delitos Que puede haber cometido David Sánchez Lo digo porque hemos recibido precisamente hoy Lo que eran los correos Todo el informe con los correos Y el informe último de la UCO Relacionando los correos y explicando un poco de qué van los mismos Lo único que sí que podemos decir Es que a la vista de esa documentación Y de esa investigación que ha sido muy profunda Con un secreto de actuaciones En donde la jueza ha podido evaluar Todos los correos electrónicos Que afectaban O casi todos los que afectaban A este señor Y a cómo accedió al cargo Etcétera, etcétera Bueno, pues está tomando la decisión de citarlo Para que declare como investigado Lo que antes era imputado El día nueve de enero Es decir que La misma jueza entiende Que hay indicios racionales de delito Si no hubiera indicios racionales de delito Hubiera archivado la causa Lógicamente Y hubiera sobreseído la causa Con respecto a él Nosotros, desde luego Lo que sí que hicimos Desde que yo Pues me hice cargo del asunto Era en la inexistencia Que es lo que mantenemos De prestación de trabajo De prestación de servicios A cambio del salario Y, bueno, pues también Está investigándose El posible acceso Irregular De esta persona Al cargo que estuvo ocupando Saltándose los posibles filtros Reglados Que existen para tal fin Esto sería, digamos El centro De lo que es la investigación El tema del dinero Pues sí que es cierto De luego Sí que es cierto Que, de luego No formó parte de mi querella Pero sí que es cierto Que parece que No era tan abultado Lo que es el patrimonio Como se afirmaba En algún medio De comunicación Pero, bueno, en todo caso Dentro de la querella No se le acusaba De haber De haber generado Un patrimonio inmenso Etcétera, etcétera Sí que es cierto Que formaba parte De la investigación Bueno, están hablando La juez Le va a llamar A que testifique Estamos hablando De cinco delitos Usted dice que Solo ha puesto La demanda O la querella Por uno El resto de delitos Que le se le imputa ¿Cuáles son? No, no Lo que es la querella Realmente Se interpuso Por muchos más No, no solamente Por dos delitos Si es lo que Se ha entendido Pues ha sido error mío A la hora de De explicarme Fue por bastantes Por bastantes más No Lo que sí que tengo que aclarar También sobre lo que he dicho Vamos a ver Porque puede dar Se puede malinterpretar Lo que he dicho Realmente Lo que sí que parece Que no existía No ya la Digamos El crecimiento De patrimonio Yo no me he referido a eso Sino que me estoy refiriendo Realmente A Que las acciones Que es lo que viene a decir La UCO El informe de la UCO Que lo que son las acciones En este caso Pues que Que se decía que valían Muchísimo dinero Realmente Bueno pues no fue tal Es decir que realmente Era bastante menos dinero El de las acciones ¿De acuerdo? Eso es de lo que De lo que estaríamos hablando No realmente Del resto de patrimonio Que sí que es cierto Que ha habido Un crecimiento patrimonial Pero realmente Claro Lo que son los delitos Por los que nosotros Interpusimos En su momento La acusación Pues era un delito De malversación En primer lugar En segundo lugar Pues Querebamos también Por un posible delito De fraude De sensaciones ilegales De 436 Que era lo que Lo que veíamos Y luego por la parte Por supuesto Eso es en lo que Centramos nuestra querella Sí que es cierto Sí que es cierto Que la investigación Digamos en base También a la denuncia Previa Porque es que Explicar esto Es algo complejo En tan poco tiempo Se mantuvo también En el acceso Al cargo De manera irregular Sin pasar Obviamente Pues por un proceso Reglado Y de Por decirlo De alguna forma Estábamos hablando De un puesto Que se crea para él En definitiva Esto obviamente Es ilegal Sí que se crea Es un puesto a dos Pues queda bastante claro Don José María Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Sí Un segundito Digo nada más Queda por supuesto Mucha investigación Son muchas las personas Que han sido citadas Por la jueza Lógicamente a declarar Porque este señor No hubiera podido llegar Sin más Y no hubiera podido hacer Todo lo que ha hecho Sin una participación De muchas más Personas Como es lógico Y por tanto Van a ser Las empresas Se está hablando El día 9 Hay dos días Porque hay muchos Investigados Son el día 9 Y el día 10 Y ya veremos Por dónde Por dónde Sale el tema Así que este tema Es que es bastante Digamos Por centrar un poco Lo que va a ser Objeto de investigación La parte contraria Va a intentar Decir que este Por supuesto Admiten que no iba a trabajar Físicamente Ya lo Ya lo vienen a admitir Pero van a mantener Que teletrabajaba Bueno Ya se nos explicará Cómo este señor Con su profesión habitual Con la profesión Por la que estaba Contratado Teletrabajaba En fin Es algo verdaderamente Para mí va a ser Bastante curioso De ver Don José María Bueno Muchísimas gracias Recibo un fuerte abrazo Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Y amigos Es que vean Las noticias Que están saliendo Dice ¿Cuál es el problema? Así defendió Un desafiante Ábalos El enchufe Al hermano De Sánchez En el 2017 Vamos a ver el vídeo Eso no es cierto No se ha creado Ningún puesto Ha conseguido un puesto A través del correspondiente Procedimiento Para nada Algo que tiene que ver Con el conservatorio De música Era un concurso Aquí la pregunta es ¿Cuál es el problema? Ser hermano Concursar un puesto No emigrar Porque claro Hay muchas posibilidades Pero ¿Cuál es el problema? Es lo que tienen que definir Sin comentarios Amigos Sin comentarios Saquen ustedes Sus propias conclusiones Dice la siguiente noticia La diputación de Badajoz Creó una partida De 123.000 euros Para enchufar a David Sánchez Aunque el puesto No era necesario Y todavía dicen Que ¿Cuál es el problema? Dice Alucinante La diputación de Badajoz Aceptó Que el hermano de Sánchez Solo trabajase Dos días Al mes Y todavía viene Este sacamantecas A decir ¿Cuál es el problema? Señora Montero A mí lo que más me gusta Es que cuando Avalos dice ¿Cuál es el problema? De fondo tiene un cartel Que dice Somos la izquierda Es que me encanta Es una foto del libro Eso se tendrá que enseñar En la universidad Por lo menos Bueno Realmente La denuncia inicial De manos limpias A la que se refiere El abogado José María Bueno Realmente apuntan A presunta Prevaricación Malversación Tráfico de influencias Delito contra la Hacienda Pública Y contra la Seguridad Social En el caso de la diputación Y por eso además Está imputado El presidente De la diputación provincial Miguel Ángel Gallardo Respecto a la controlación De la hermana Efectivamente Presuntamente Como ha explicado muy bien Podríamos decir Que se crea un puesto Ajoz Que no existía Y que realmente Se hace como a medida Y que ya Contamos a más En esta casa Hace unos meses Que en esa selección Que se hace De unos 11 aspirantes Si mal no recuerdo Que es una entrevista personal Y que realmente Es la que David pasa Como el que mejor Ha hecho la entrevista Fijaos que Mega entrevista Voy a hacer Vamos Superman Para la diputación De Badajoz Y realmente Parece ser Que habría que ver Cotejar con los currículums De todos los aspirantes Que se presentaron Porque le dan la plaza A él Y no a otro Eso por una parte Por otra parte Efectivamente Cuánto ha ejercido En ese puesto Qué veces ha ido Al despacho físico Si es que lo tenía Cuánto teletrabajo hizo Y cuánto cobró Sobre todo Emprendismo Y lo sabe Mi querido compañero Siempre hay que seguir La pista del dinero Cuánta pasta Ha cobrado Por lo que haya hecho Realmente Y efectivamente ¿Por qué se crea esa plaza? ¿Cuál es la motivación? La pregunta fundamental ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué no ha hecho? ¿Cuáles son los méritos Acumulados en el ejercicio De ese puesto? ¿Ha compuesto Alguna composición? ¿Ha hecho Ha enseñado A alumnos? ¿Ha hecho algún estudio Sobre la música Dovecafónica? Yo que sé ¿Ha hecho algo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En qué ha trabajado allí? No ha trabajado en nada Algo importante Es que el puesto No existía Se creó Claro Se creó Entonces Hay una cosa Que la administración Se llama RPT Que es relación De puestos de trabajo Y entonces Tuvieron que crear Un puesto Y eso no se crea Así de la noche A la mañana Es que hay que hacer Una memoria Justificativa De cuáles son Las razones Que justifican Valga la redundancia La creación De un nuevo puesto Tiene que haber Partida presupuestaria Y tiene que estar Perfectamente motivado ¿Qué ocurrió? Que además Dentro del procedimiento Tiene que pasar Por la mesa De los sindicatos Que parece mentira Que en España Al final Quien tenga Digamos La varita De decidir Si pasa O no pasa O se crea un puesto O no Al final Son los sindicatos Que es un informe Que no tiene por qué ser Vinculante Pero sí Es necesario O sea Tiene que pasar Por la mesa Hay un sindicato CESIF Ya dijo Que ese puesto ¿De dónde venía? Pero si lo que están pidiendo En el conservatorio Este de música De Badajoz Es alguien Que acompañen El piano Y alguien Para la biblioteca Que no necesitan Un señor Que se dedica A ser director De orquesta Y lo deja por escrito El sindicato Está en el acta Entonces claro Se ha creado Un puesto De la nada En tres días Que es rarísimo Es que ni siquiera Creo que sea director De orquesta Yo creo que le ponen Eso para ponerle más sueldo Bueno lo que sé Porque si le ponen Ayudante al pianista Sí pero que habían hecho Un puesto Que encajaba Con sus características Y que todos Se quedan sorprendidos Porque dicen ¿Para qué van a crear Un puesto? Así Y además Se tuvieron que reunir Todos muy rápido Porque crearon El puesto en tres días Cualquiera que está En la administración Sabe Que eso Eso es como No sé Es como un milagro O sea Crear un puesto de trabajo Con tres días Y lo más Y lo más alucinante Es que Es cierto Que han reconocido Y lo reconoce La propia diputación Que no va a trabajar Y que eso no es un delito O sea Está feo Está feo Entonces Hombre Tiene todos los ingredientes Y luego que se fuera Elbas A vivir Cobrando un sueldo Público Y que para pagar Menos impuestos Es que es terrible Pero lo último Que quiero decir Es que esto ocurrió En 2000 ¿Cuándo fue? En 2017 ¿No? En 2000 Todavía no era presidente Pedro Sánchez Y ya Ya venían así ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían la posibilidad Porque ya era Secretario general Del Partido Socialista Y fue Digamos La primera acción Que ya apuntaba maneras Y ya hemos visto Avalos Que me parece Que con Con esa Desfachate Diciendo Y qué pasa Y qué pasa Que me voy Me voy con la Jenny Y qué pasa Y cuesta 1500 euros Lo va a ayudar a pagar ustedes Y qué pasa Señores ¿Qué problema tenéis? ¿Algún problema? Pues a protestar Al Banco de España Atención Vamos con la siguiente noticia Ojo Ojo El giro Que puede dar El caso Begoña Gómez Que ya está implicando Directamente A Pedro Sánchez Mire lo que dice La noticia El caso Begoña Gómez Salpica a Sánchez De la malversación A una condena Como partícipe A título lucrativo Fuentes consultadas Afirman Que utilizar Recursos de Moncloa Para intereses Individuales De Begoña Gómez Podría ser Malversación La trama De corrupción Del caso Begoña Gómez Ha salpicado Al presidente Del gobierno Pedro Sánchez Que podría ser Investigado Atención Por un delito De malversación O como partícipe A título lucrativo De su esposa El titular Del juzgado De instrucción Número 41 De Madrid Juan Carlos Peinado Tomará declaración Como investigada El próximo 18 de diciembre Nuevamente A Begoña Gómez Por delitos De apropiación indebida E intrusismo profesional Relacionados Con su cátedra De transformación social Pero Ojo Que aquí sale Un nuevo personaje Estamos hablando De Cristina Álvarez Directora de programas De Moncloa Si es directora De programas De Moncloa Tiene que trabajar Para Moncloa No puede trabajar Para los negocios Particulares De Begoña Gómez Lo hemos dicho Al principio editorial Claro ¿Quién le dijo A esta señora Que en vez de trabajar Como director De programas De Moncloa Pasara a ser La ayudante De Begoña Gómez Para montar El chiringuito De la cátedra Y pues lucrarse Con el dinero De todos los demás O sea Sánchez coge Empleados Que pagamos Todos nosotros Se lo da A su mujer Para que haga Negocios particulares Señora Montero Esto es el Como Pero Esto puede ser Muy importante Porque es un Vamos Entra de cajón En la malversación Y encima A título lucrativo Porque Sánchez Le da Una persona Que trabaja para él Que la pagamos Todo Se la pasa Begoña Gómez Y Se está lucrando La pareja Si aquí hay que ver Dos partes diferenciadas Por eso El juez peinado Insiste En saber Si tiene un régimen De gananciales Para ver Pues eso Esa Compartimiento Que tiene O compartir Si fueran gananciales Entre el matrimonio De lo que se lucra ella Y de lo que se lucra él Entonces claro En el caso por ejemplo De Begoña Si ha tenido Un enriquecimiento Presuntamente irregular A través del software A través de la complutencia A través de tal Y si están En régimen de gananciales Obviamente Él se ha beneficiado Y la otra parte igual Si no le el presidente Si tiene Ella se beneficia Efectivamente De El personal Que tiene él Como presidente Pero no ella Como consorte Pero él lo pone Al servicio de ella Efectivamente Para sus gestiones Particulares De esta señora También habría Efectivamente Un enriquecimiento Que ella no tenía que tener Porque Por ser la mujer del presidente Y como bien dices La que lleva los programas En Moncloa No tiene nada que ver Con Begoña Gómez Y espero que esa señora Lo haya hecho bien Y lo haya hecho mal O regular Que lo diga cuanto antes Porque si no La van a acabar citando Y va a tener que cantar También la traviata Es que estamos aquí Con gente Que si no me pillan No digo nada Pero cada vez Como decimos Van saltando más nombres Y cada vez Hay más implicados Y cada vez Esto parecía Como una red De favoritismos Donde bueno Venga El rector de la complutencia Venga voy a la Moncloa Porque claro Me ha llamado La mujer del presidente Vamos Algo inusual Cuando un rector Ha ido a la Moncloa Venga ahora Tú no has tenido Nunca que llamar al rector Para decir Tengo una ideica Y le ha dicho Que te voy corriendo A verte a casa Es que es tremendo Entonces claro Cada vez En Canarias Perdonadme la licencia Usamos una palabra Que se llama compadreo Compadreo En Canarias Decimos Este compadreo ¿A dónde va a llegar? Este es un contubernio Yo lo que Yo lo creo Ahí es una malversación También supongo Porque esta señora Que estaba de directora De programas Además que es un título Que puede abarcarlo todo Es directora de programas Pueden dirigir Un lanzamiento De un cohete Me imagino Un programa espacial Entonces pues le ha puesto Al servicio Y le ha puesto Al servicio De su mujer Una señora Que además Por lo visto Era un Una profesional O sea Una currita De algún lado Con un sueldo Básico y elemental De repente Entra Como directora Jefa de programas De la Moncloa Y pasa a ganar Cien típico mil euros Es decir Claro Por eso se calla No, no, no Por eso se calla No, no es así exactamente A ver cómo es Lo digo porque Yo pensaba Que era un nivel 30 De eventuales Es de la RPT De eventuales Eventuales son Aquellos que Son designados Por los políticos Como si fueran Funcionarios Pero no son funcionarios Entonces es un nivel 26 De eventuales Directora de programas Que es el símil En el mundo De los funcionarios Digamos Los eventuales Tienen una característica Cuando el gobierno Se convoca en elecciones Elecciones Cesan todos Absolutamente todos Los eventuales Se van a la calle Entonces esta persona Tiene que ser del Partido Socialista Si no, no está ahí Ya, ya Por eso Pero eso digo Que ella es amiga Amiga de Begoña Bueno, entonces Es un nivel 26 Pero al no ser funcionaria Yo me temo Que lo que van a decir En defensa es No, no Si es que yo dependo De la subsecretaría Y entonces Si hay funcionarios En la subsecretaría Que me han dicho Que yo estoy aquí Para atender Pero yo no soy La especialista Los especialistas En materia de función pública Nunca son los eventuales Evidentemente Porque no tienen esa Vamos, estoy haciendo Un poco de abogado El diablo Pero con un nivel 26 No cobra 100.000 euros Eso con seguridad Y otra cosa Que me has inspirado Venegas Y tengo que darte Las gracias por la inspiración Y es que Una cosa también Es que Estos personajes Con fondos públicos Que pagamos todos También Acaben apoyando a Begoña En sus gestiones Esto está por ver O por Bueno, vamos a ver Que es lo que pasa Pero otra cosa también Es ¿Puede haber habido también Pregunto Interrogación y cierro Un cruce Porque No sería la primera vez Que algún partido Utiliza también Recursos públicos Para gestionar Sus congresos Sus actos políticos Porque Se cruzan continuamente Soy afiliado al partido Oye niño Que ahora vamos a tener Un congreso Y envía correos a todos En las horas de trabajo Que estamos pagando Todos los españoles Entonces yo preguntaría A mí la cuestión fundamental La cuestión fundamental Si me permite Ganar a 100.000 O 45.000 Da igual Si es lo de menos La cuestión fundamental Aquí es Es una migui De Begoña Que Ad hoc La coloca Como directora de programas Del gabinete En presidencia Terrible Terrible Es terrible Y que esta señora No está para hacer nada En Moncloa Que tenga que ver Con la política De los clientes españoles Está para los negociados De una señora Que es Para que nos entendamos Esta costumbre Y lo sabes tú Seguramente bien Y lo sé yo Lo sabemos muchos Eso de estar en una empresa O en un ministerio Y llevarte el papel De la fotocopiadora A tu casa Llevarte los bolígrafos Llevarte el papel higiénico Que no hemos llegado a ver Eso Esa mentalidad Es la que está En la Moncloa Pero Es decir Esta gente Que haría eso Se ha encontrado En la Moncloa Y ha cogido Y ha entrado allí Como Pedro por su casa Y está colocando A la amiga de esta señora Para que le haga sus negocios Para que trabaje para ella En lugar de montar ella Una empresa Y jugarse su dinero Y contratar a la gente No son tan Tan de decir Hay que dar trabajo Y hay que La gente necesita trabajo Y tal Pues contrata usted Contrata usted a la gente Páguela de su bolsillo Y si le sale mal el negocio Paga usted Palma usted Claro Y yo Solo por curiosidad Muy breve Miraría Las dietas De todos los diputados Que han ido al Congreso Del PSOE Este fin de semana Espero que no No lo hayan cargado El Congreso Los diputados Ni en ninguna diputación Las dietas Para asistir Al acto Del Partido Socialista Claro Es que por eso digo Ahí está la costumbre Por eso estoy diciendo Que como se cruzan Los partidos Con los actos Bueno Pues ahí lo dejo Pues amigos A ver si Lógicamente Begoña ya está Se aplicando directamente A señor Sánchez Hay una clarísima Malversación Y puede haber también Un lucro Por esta actuación Por ceder Empleados públicos Para temas Particulares De Begoñita Vamos directamente A la dana Atención Esta noticia Dice Consejo de Ministros Un gobierno incompetente Y las ayudas Por la dana Solo han llegado Al 2,4 De los afectados Un mes Después Lo peor de todo Amigos No es que No esté llegando Las ayudas Ni van a llegar Las ayudas Sino que este tipo Las esté engañando Día y noche A los Señores afectados A nuestros queridos Hermanos valencianos Ayer anunció Otros 2.400 millones Verdaderamente Este va a ser Como los dos pisos Que 200.000 pisos 300.000 pisos 400.000 pisos Y no va a darles Nada señores Reaccionen Organícense ya Y empiecen ya A protestar Vénganse aquí a Madrid Vénganse aquí a Madrid Vénganse al Palacio de la Moncloa Porque este tipo Tiene La cara Como el hormigón armado Y les va a engañar Fíjense hasta que punto Les va a engañar Que están utilizando La abogacía del Estado Se opone Atención a que el Supremo Investigue la actuación Del gobierno Frente a la dana Esto es Increíble Y es que amigos La verdad Es que el gobierno De España Pues se va a gastar 2.500 millones En tumbar 100 presas Aunque vengan Estos de Maldita La sexta El otro El de la moto Que digan que mentira No es mentira No es mentira España es el país Que más presas Destruye De toda Europa Y encima Antes de que pasen Los desastres Primero que hubiera sequía Y ahora Las inundaciones Y que creen un tsunami Y los inunden Y los ahoguen A todos los valencianos Encima presumían Y ahora tienen que ocultarlo Claro Tienen que ocultar El crimen Vamos a ver Por ejemplo Imágenes de la demolición Del azul De Molín De Malanjad En Valencia Vean ustedes Amigos Un ejemplo Como Ahí lo tienen Eso es De la confederación De Júcar Y encima Dicen que presumen Porque tienen que Revolver El caudal Al río Y por eso Como ustedes pueden ver Van a destruir Esa presilla Como esas muchísimas Como esas muchísimas Vean ustedes Pues Esto lo anuncian ellos A bombo y platillo Con un vídeo Ahí van las excavadoras A tumbar La presa Que luego vendrá Luego vendrán Los de la sexta Y dirán Que esto es mentira Que es inteligencia artificial No Fíjense ustedes Como tumban la presa Y claro Cuando ustedes Dejan al río Salvaje Pues pasa Cosas Como lo que pasa En Valencia Vean ustedes Las excavadoras De Sánchez Destruyendo El embalse Veanlo A ver Esto de maldita Esto es mentira O es verdad Vean ustedes Una presa Que estaba funcionando Perfectamente Y ahora Pues cuando pase Por ahí el río Y venga una riada Pues eso Era una retención Desaparecerá Es que esto Es un cachondeo Ven 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 Es increíble Tenemos al otro lado De Sky A nuestra querida Pilar Esquinas Buenas noches Pilar ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muchísimas gracias Por acogerme otra vez En vuestra casa Pilar Explícanos Un poco Porque tienes datos Hasta el 2022 De todas las presas Que se han ido Derribando En España Y también En la comunidad Valenciana Cuéntanos Pues en nuestro canal De Telegram En archivos Aguayuris Métese en el canal De Aguayuris En la pestaña Que pone archivos Tenéis un Excel Con todas las 600 presas Que han derribado Con las coordenadas Geográficas El año Y todos los datos Que hay Nosotros ya En el año 2000 Bueno hace ya Un par de años Conseguimos ese documento Además venía Bueno pues encriptado Y era un poco complicado Pero gracias a que Mucha gente nos apoya Pudimos sacar La información Y quien quiera Y esté interesado Está ese documento Desde el 2022 La verdad que a nosotros Nos ha impactado Que salga El señor presidente Diciendo de que es mentira De que se estén derribando presas Cuando por ejemplo Natalia Bueno de la gente De producción De vuestro programa Esta mañana Pues he llegado Y en un momento Pues hemos hecho Una búsqueda En Google Y bueno pues Las imágenes Que tenéis No solamente está Podéis Y invitamos A toda la gente Que busque No solamente La Zutmoli De Malanga De Malanga Sino también La presa De Enchideros Que está En el embalse De Alarcón O El embalse De la presa Del Torcio Que son también De la confederación Geográfica Del Júcar Además fijaros Que ambigüedad Porque juegan En la comunidad valenciana Nos han derribado presas No hay que hablar De la confederación Geográfica Del Júcar Que llega Y es la responsable De todos esos ríos Que están dentro De ese área De influencia Y bueno pues Todos esos ríos El Júcar De la apertura Pues precisamente Lo que han hecho Ha sido intervenir Y derribar De momento Y que sepamos 37 azudes Porque hay que diferenciar Qué diferencia Entre una presa Y una azuda Siempre hay que recordar Por ejemplo El río Duero El río Ebro Son ríos muy caudalosos Por lo tanto Necesitaremos Una infraestructura Mucho más grande Y es una presa En cambio Para un río O un arroyo O una infraestructura Que se va a necesitar Porque es un cauce seco O no va a necesitar Tanta cantidad De material Para llegar Y reconducir el agua Pues es un azud Pero también Hay que hablar De pesqueras Hay que hablar De centrales hidroeléctricas Hay que hablar De molinos O sea En España Desde hace siglos Y de hecho El acueducto De Segovia Es una muestra O el acueducto De Albarracín Es otra muestra Tenemos infraestructuras Que han llevado Y han estado gestionando El agua Desde hace siglos Por no decirte Milenios Y ahora Hay una política Y es Cuando se ha acabado La concesión Hay que derribar Y demoler Esas infraestructuras Pues miren No ustedes Señores Del Ministerio De Transición Ecológica Y Reto Demográfico En España Había una cultura Que mientras Una hidroeléctrica Un molinero O una simplemente Pues cualquier otra Infraestructura Una pesquería Se cedía Esos terrenos Que estaban dentro Del dominio público Hidráulico Y se cedía Pues tener una concesión Para llegar a ese agua Cuando acababa Esa concesión Esos bienes Entraban a pertenecer Al patrimonio De todos los españoles Y se gestionaba Por todos los españoles Que es nuestro Estado Que son los garantes Y se supone que estamos Pagando a funcionarios Para hacer todo esto Pues que ocurre Que ahora Y hubo un pacto Con unas demandas De voladura controlada Como llamamos los abogados Que nos ponemos de acuerdo Una parte y otra Para llegar y decir Que tenemos que demoler Esas infraestructuras Para que sola Que mente queden Las que van a controlar Los fondos de inversión Y que son las que van a llegar Y van a repartir ese agua En vez de llegar Y fomentar Que el patrimonio de todos Que haya un patrimonio Con un Porque hay que recordar Que el agua Es uno de los De los puntos críticos Y que tiene que estar Sobre todo Al amparo De la soberanía nacional Y que es una cosa Es esencial O sea es que Estamos hablando De que quien pierde el agua Si es una nación Pierde el agua Tú pierdes la posibilidad De crecer Pierdes la posibilidad de vida Pues aquí ahora mismo Se está entregando A los fondos de inversión Estamos hablando De un tema de seguridad nacional Que no se está contemplando Que es que además Afecta al beneficio económico Hay un perjuicio grande Alto a la nación Pues desde que entró Teresa Rivera Y desde que entró El gobierno de Sánchez Lo que han estado haciendo Es precisamente Desmontar Todo ese 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 uso Esa Esa Gestión Pública Y sobre todo Soberana Del agua De la nación española Se ha entregado A los fondos de inversión Se ha entregado Y se ha marcado A los Pues precisamente A los derechos Y usos Que puede haber En un mercado O sea Porque se le está aplicando Escasez Se le está aplicando Unos costes-beneficio Cosa que nunca Nunca España Lo había consentido Y de hecho Pues ahí está Todo el trabajo Que se hizo con Franco Incluso se hizo Con Joaquín Costa Con la época De la reina Isabel II O sea Algo de Demenciar Lo que estamos Aprobando Lo que se está consolidando Y que no hay que olvidar una cosa Alfonso Que se ha abierto demanda Alfonso no Jesús Ángel Perdón Jesús Ángel Perdóname cariño Jesús Ángel Estamos encontrando Que tenemos Demandas Y sentencias Que se ha metido A la gente En la cárcel Por coger Agua De un pozo De 7.000 metros cúbicos Que en España Pues utilizar un pozo De 7.000 metros cúbicos Era simplemente Un acto De comunicación A la administración Dicen Oiga, mira Tengo aquí un pozo Y esto No, no Pues se han inventado expedientes Y lo digo con todo rigor Se han inventado expedientes Para sancionar Y extinguir Y sobre todo Perseguir a estas personas Como ha pasado en el caso Doñana Que llegaban y decían No, no Es que estos señores Han sido ilegales Es que estos señores Esquilman el acuífero Cuando en paralelo Ese agua Que han restringido Que han eliminado Y que han extinguido Y sobre todo Exterminado Un montón de producciones agrícolas En una zona Para que los data center Para que los Los centros Estos centros de datos Para que las plantas De hidrógeno Para que incluso Las plantas termosolares O plantas Bueno, pues térmicas Tengan ese agua O sea Lo que estamos viviendo Es tan grave Tan grave O sea Las consecuencias De lo que hay Y que cuando se derriba Una presa Cuando está derribando Por ejemplo Yo recomiendo a la gente Que nos está siguiendo Que busque la presa Del ensidero La presa del ensidero Tenía 26 metros de alto Y 104 metros de largo Y se ha demolido Eso no es un azul ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Por eso Poneros las zapatillas Ver nuestros vídeos Que en el canal de Telegram En el canal de TikTok En el canal de YouTube Nosotros vamos a las presas Mañana Si no hay ningún cambio Vamos a seguir grabando En la zona Porque estamos Terminando de hacer Las demandas Y las denuncias Y como tú has hecho La entradilla Invitamos a la gente De Valencia A que papelito habla Que muy bien Las manifestaciones Pero tienes que poner Con nombres y apellidos Identificar Quien te está poniendo Día y hora Para coger un agua Una botella de agua O la leche Como está ocurriendo Con la gente Quien te está ahora mismo En esas ayudas Que tenían que ir a ti Porque ha habido Unas partidas de dinero Hay que hacer un seguimiento Porque en materia de aguas Y más cuando ha habido Una catástrofe La ciudadanía Tiene derecho A saber en tiempo real Quien se está haciendo Con el dinero Cuanto están costando Las obras De las infraestructuras Y cómo hacer ese seguimiento Hay que invitar a la gente A que empiece A recabar esa información Y que busquen A las personas Que están defraudando Su confianza Y sobre todo Que están defraudando Que no estamos En un país Como teníamos Como al que mantenemos Los esquimas de impuestos Estamos todo el día Pagando impuestos Y ahora En una situación tan grave No hemos tenido Ni a los militares Ayudando Ha muerto mucha gente Ha desaparecido mucha gente Y no tenemos Los mejores servicios públicos Y encima que me digan Es que es necesario Derribar una presa Cuando sabemos Que fue lo que provocó Abrir el agua Totalmente De forma salvaje No hubo una gestión correcta De todas esas infraestructuras Ni tampoco ha habido Un trabajo excelente A la hora De manejar una situación De crisis tan grave Tan grave Que además Va a tardar años Y que la gente Está triste Que la gente Está sin aliento Que la gente Está totalmente Humillada Y que encima Mucha gente No ha podido encontrar Ni siquiera A sus muertos O sea Que estamos A ver si somos conscientes De lo que estamos viviendo Queda muy claro Restauración fluvial Ejecutadas por la confederación Hidrográfica del Jucar Restauración fluvial ¿Sabes lo que es Las obras de restauración fluvial? Es dejar al río salvaje Esas son noticias Que saca la confederación del Jucar Que no me las invento yo Esto de maldita Lo de la sexta Y lo de la moto No, no El gobierno Prioriza El derribo De minipresas Con un 30% De obras hidráulicas Sin ejecutar Seguimos Amigos Seguimos Los 2.500 millones Para derribar presas Es el presupuesto estatal Para restaurar ríos Incluye otras medidas Y las barreras Que se derriban No son presas grandes Esto es maldita clima Pero fíjense Si es que Estos necios Que son unos necios Que ponen a un paciguato A hacer aquí De verificador Que no saben Ni donde está Ni tienen idea Ni de la política hidráulica Ni nada Dicen que esto es un bulo Cuando lo reconocen Ellos mismos Que se van a gastar 2.500 millones de euros Para restaurar ríos Restaurar ríos Es tumbar presas Es tumbar presas Sean grandes o pequeñas Se tumban presas Pero siguen Las noticias Dice España lidera La lista europea De demolición de presas Con más de 500 En los últimos 20 años Y ya voy a terminar Para estos Mentecatos De la maldita Que luego dirán Que todo es mentira Dice Teresa Rivera Destinó 2.500 millones A su plan Para la devolución De azules Y presas obsoletas Y ellos Destruir presas Azures O presillas Lo llaman De la siguiente forma Restaurar ríos ¿Qué es restaurar ríos? Se restaura un piso No un río No se puede explicar mejor Es que estamos Teresa Rivera Este personaje No hay más que mirar El currículum que tiene Para darte cuenta De que eso es lo que Habría que echar De la Unión Europea Y de las administraciones públicas Gente que Desde el principio Está Se engancha A alguna cosa Por ejemplo El cambio La cuestión climática Entra Hace carrera Con casi un millón de euros En el que trabajan Personas con ese mismo Tipo de currículum En el que ni más ni menos Que en el consejo científico Hay un alto cargo Del partido comunista chino Yo ahí lo dejo Es decir Es que esto es asombroso Esto es asombroso Entonces Esta gente Esta Teresa Rivera Según se iba Allí Y va Y se pone a defender La energía nuclear Ahí Para estar en línea Ahora con el cambio De rumbo Que ha dado también Von der Leyen Que es una especie De veleta Mientras ella va A defender eso Lo que hace Antes de irse Es firmar El cierre De una de las últimas Centrales nucleares Que tenemos en España Porque nos sobra la energía Y además Está tan barata Que nos podemos permitir Cerrar centrales nucleares Bueno Pues esto es lo que hay Restauración de la naturaleza Eso que se aprobó Ese engendro Que se aprobó En la Unión Europea Eso era lo que quería decir No es casual O sea Esto Es la consecuencia De la aprobación De una ley Que se llama La ley de restauración De la naturaleza Y quiero recordar Que ha sido Lo primero Que se aprobó Después de las elecciones Europeas Vox Intentó explicarle A todos los ciudadanos ¿Cuáles serán Las consecuencias De esa ley De la Unión Europea Que iba a dejar Como dice Jesús Ángel La naturaleza Que fluya Salvaje Restauración de los ríos Claro Pero no solamente es eso Abre usted con propiedad En este caso Es restauración de la naturaleza En esto es restauración De los ríos Acusamiento de ríos Entonces La cuestión Destrozar una presa Es restaurar un río Claro Pero es eso O más cosas O sea cualquier cosa Vamos a restaurar Castilla Vamos a arrasar Todas las ciudades Y os restauramos Claro Porque nosotros Somos los malos Somos los que Hemos estropeado El planeta Porque ha hecho Lo que quiere Europa Bueno Pero que lo curioso Es que Se callaron durante Y Teresa Rivera Tiene un factor importantísimo Teresa Rivera Es la madre política En el tema Todo ecológico Y todo woke De Pedro Sánchez Pedro Sánchez Le debe la vida Eso Es su mano derecha En Europa Eso es Es una mujer globalista Ha conseguido ser Alguien muy importante Dentro de ese organigrama Por eso Sánchez Jamás la hubiese removido Del sitio Jamás en la vida Dejemos terminar Bueno Yo sí Simplemente Simplemente quería decir Que justo antes Como eran las elecciones La dejaron ahí apartadita Para que la gente No se enterara Luego han aprobado Esa ley de restauración De la naturaleza Estoy completamente De acuerdo con Javier Que Teresa Rivera Es una globalista De libro Que ha crecido Políticamente Y que ha sido la madrina Y entonces Todas esas multinacionales Que se van a quedar Con el agua Pues lo iremos viendo Pues amigos Vamos a darles un consejo A todos ustedes Nos dejarán sin agua Pero Pero por lo menos Podremos adelgazar Dos kilos En 48 horas Te gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Natural House Te trae la forma Más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Natural House Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Natural House Más cercano Nos vamos a publicidad Amigos Pero no se vayan Atención Donald Trump Y su gobierno No tiene claro Según las noticias Dicen que Tendrían que invadir México Para acabar con los cárteles De la droga Atención a esta noticia Que nos la va a comentar Amigo Petit Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Natur House Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhouse.es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen